hola a todos soy slenderlook y bueno en este caso estamos en roblox y hoy vamos a jugar un juego que me llamó mucho la atención y se llama el lobby más difícil de roblox pero yo voy a comprobar que no es nada difícil así que vamos a empezar vamos bueno bueno a la primera siempre se falla así que las otras se puede bueno vamos a no otra vez porque siempre salto en vez de escalar perfecto como menos nada difícil vamos a ir por aquí por aquí por aquí por aquí perfecto el segundo checkpoint como ven o nada difícil voy a exponer a jumanji que ya se murió al rinocerente de jumanji que ya se murió voy a leer un poco el este librazo que es muy inútil voy a exponer a este min mejor no y esta es la arma de no me acuerdo a quién de infinity war yo quiero ver infiniti war no creo que pueda con estas piernas de ladrillo ok vamos a hacernos este bueno 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 así es como se empieza así que las otras veces son así pero que ay 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 pero como es posible eso como abres aquí bueno no importa vamos a ok ufff ok muy bien vamos bien hasta ahora siempre tengo que hablar siempre por qué siempre tengo que hablar justo cuando digo ay vamos todo bien por qué siempre fallo ahí explíquenme bueno me voy a calmar un poco y vamos a a ver cómo se hace eso perfecto un paso uff boing no qué es eso me lleven eso no sé qué es pero no me importa que yo lo que pasarme este nivel difícil entre comillas Uff, yo creo que no me la iba a lograr ¿Por qué siempre? ¿Por qué siempre? ¿Por qué siempre tengo que hablar? Uff, casi me caigo ¿Por qué siempre tengo que hablar? ¿Por qué siempre reboto? ¿Cómo que siempre? Uff, me tengo que calmar un rato Uy, este Obi tenía razón No, en serio, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo creen que se pase ahí? Bueno, sí, pero... ¿Y los otros? Bueno, no caiga el vacío, por lo menos ¿Ahora tengo que hablar? ¿Cómo están viendo? Estoy a punto de completarme este nivel El problema es este salto Como ven, no alcanzo Es que no alcanzo No alcanzo, a ver, lo voy a intentar Ah, si alcanzo Ok Uff ¿Qué? Ah, los cosos rojos Ok, ya como... ¿Qué rayos? ¿Cómo quieren que haga esto? Toca el checkpoint Toca el checkpoint Toca el checkpoint Checkpoint Maldita sea No lo voy a engañar Quería engañarlo No Maldita sea Yo creí que Muy bien Había tocado eso Pero no Pero ¿Me contó? Ahora vamos a pasarnos Que esto es muy fa... ¿Por qué siempre tengo que hablar? ¿Por qué? Ok O es que por... ¿Por qué siempre tengo que hablar? Ay Ay Esto es muy fácil Siempre muero Ok Muy bien ¿Qué? ¿Lo pasé? ¿Cómo? ¿Qué rayos? Ah, eso es un nube A ver Voy a hacer esto Es un nube Es un nube De Roblox antiguo Es un nube De Roblox antiguo Con la cara Con la que típica cara De Roblox Muy bien Esto parece fácil Ahora tengo que hablar Ah, bueno, no Ok Eso fue fácil ¿Cómo que? ¿Pero qué rayos? ¿Hola? ¿Cómo quieren que haga esto? Pero 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 Oye, no, en serio ¿Cómo quieren que haga esto? ¿Hay algo por aquí? ¿O...? Algo por el... Un momento Hay una plataforma invisible ¿Pero qué? No me esperaba que tenía una curva No me esperaba que había una desviación Ok Hasta ahora vamos bien Ok, ahora supuestamente Como lo sabía yo Ahora Perfecto Bueno, eso fue ¿Y esto? Ah, ya entendí Ok Uy, ya pasa rápido No creo que lo pueda hacer ¿Qué? Ah, me lo pasé Ah, este video está un poco bugueado Ok Eso es fácil ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar? ¿Por qué siempre tengo que hablar? perfecto ahora subir por aquí y ahora nos vamos a encontrar con el siguiente ok estoy aquí junto a la escala que estaba subiendo pero es que me acabo de dar cuenta que hay a ver a ver dónde hay miren hay un espacio grande y eso me interrumpe y eso me impide me impide saber subir no como quiere que haga eso como quieren que haga eso pero como cualquier que haga eso oye 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 exagerar un poco aquí en serio como como quieran que haga eso hackeando o algo así es que no puedo más no puedo más hay otro espacio y gigante el siguiente nivel no como quieren que pase eso explíquenme como quieren que salta por la parte trasera o que no es que también esto no es espacio gigante ojo que se ojo que así puede resultar ojo que así puede resultar o eso espero de hecho porque no lo hicieron tan difícil a ver en primera persona oye se aceleraron se aceleraron un poco se aceleraron un poquito espero que en primera persona me resulte a ver a ver a ver me voy a quedar aquí y me voy a pensar voy a pensar voy a pensar en cómo subir llevo intentando un montón de intentos y es que no, es que no, es que no, es que no, no hay, no hay solución es que mire a ver intento saltar a a a a a a a a a y a a a a Resultar. 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 Por favor, que resulte. Que me voy a echar. Que me voy a encabronar. Me voy a llorar. Me voy a llorar con ese nivel. Con el clavador de ese nivel. Me voy a bañar. No, mentira, pero es que es difícil. Aquí detrás tengo a un real Este men es confiable, él me dará la suerte O eso espero Aunque podría ser que tenga esto en la mano No, no, eso tampoco es la suerte Ok Puede que esto No, no, obviamente no No Púdrete, púdrete Doy Se me ha mutado He estado leyendo este cómic Es que es muy inútil No sé No sé No, no, no No, no, no No, no No me las